También estoy inaugurando el cargo porque soy vice directora de la Rivadavia y bueno, tomé la dirección de acá. Una escuela maravillosa, unos docentes también maravillosos, así que todo bien. Adiós, gracias. Nos dejó hacer el inicio en la lluvia porque se venía bastante feo, pero está todo perfecto. Y haciéndose responsables también los docentes de ser quienes logren que sea exitoso este primer día con todas las emociones que tienen los chicos. Exacto, tal cual. Los docentes estaban ansiosos de empezar, igual que los chicos. Bueno, obviamente ya cada docente ya sabía el grado que le tocaba con la cantidad de chicos, así que todo bárbaro, gracias a Dios. Ya que inaugura este cargo, digamos, al menos en esta escuela, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Se piensa de manera integral cómo llevar adelante la institución? Y sí, tratamos, como siempre, de trabajar en equipo. Es la mejor forma de trabajar, sumando ahora también la comunidad. Ya, por ejemplo, ahora va a venir un padre el día miércoles a cortar el pasto porque con esta lluvia se creció terriblemente. Así que, bueno, trabajando en equipo, cualquier sugerencia, cualquier duda, siempre se tienen que acercar a la dirección y hablar con nosotros. Había crecido la expectativa por esto de los paros y que, bueno, no se podía arrancar de manera normal. Y sí, pero venimos de hace años con este tema. Así que, lamentablemente, creo que lo tomamos como algo normal, que no debería ser. Pero, bueno, mañana hay asamblea, así que estamos en un año electoral donde también hay luchas también en la parte gremial. Claro, así que la expectativa de qué va a suceder. Sí, acá los docentes también hacen paro, así que, bueno, vamos a ver mañana y el miércoles qué sucede. ¿Primer día de clase hoy? Sí. ¿Qué grado? En quinto. ¿En quinto grado? Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué él estuvo el primer día? ¿Señorita nueva? Bueno, sí, estuvo bien. La cosa es que está más tranquila de lo que esperaba. ¿A qué grado va? Al mismo que él. ¿Y cómo estuvo el primer día? Bien, bastante corto, la verdad. ¿Hubo tarea para llevar para la casa? No. Así que la mami y el papi tranquilo hoy. Sí. Muy bien. ¿Y los docentes de clase? Sí. ¿A qué grado pasaste este año? Cuarto. ¿Y qué tal estuvo el primer día? Bien. ¿Te llevas alguna tarea, algo por el estilo? Se lo tengo que dar a mis papás para que lo firme. ¿Qué extrañabas más, venir a clases o los recreos? Los recreos y las clases. ¿Qué extrañabas más, venir a clases? Se lo dejan a clases o los músicos y las clases. ¿Van a clases? Bien. ¿Van a clases o los músicos? Está clases. ¿Van a clases o los músicos? ¿Van a clases o los músicos y las clases? ¿Van a clases? Gracias por ver el video.